Parece que fue ayer Las montañas que movimos Como ese fuego sin control Sin dejar algo que dañara ese amor Y aún recuerdo lo que ella me prometió Que nunca acabaría esta pasión Me abrazó fuertemente sin pensar Que el destino nos iría a separar Siempre corrí Contra el viento yo corrí Esas cosas que pasamos y vencimos para vivir El tiempo ya pasó Y me encuentro solo hoy Sin tener a nadie más con quien soñar Me siento perdido tan lejos de mi hogar He perdido mi destino Ya no encuentro mi lugar Me la paso luchando para poder vivir Sin darme cuenta que he perdido lo que tenía en mí Caminando sin rumbo y sin dirección Reinventando lo que en ella existió Me he encontrado solitario buscando quien Me dé el refugio que tenía en mí Siempre corrí Con ser viento yo corrí El calor que tú me dabas Mi refugio para vivir Y me refugio para vivir Y me refugio para vivir En esos días de ayer ya no volverán Para mí ya nada es igual Ya no tengo más en qué pensar Ya no me queda nada Nada más que decir Que siempre corrí Contra el viento yo corrí No me queda nada del pasado para vivir No me queda nada del pasado A quem es cruel ¿A quem es cruel? A quem es cruel ¿A qué es tu amor? Sigo corriendo, ¿A qué es tu amor? Sigo luchando, ¿A qué es tu amor? ¿A qué es tu amor? No me queda nada, ¿A qué es tu amor? Buscando tu fuego, ¿A qué es tu amor? Contra el reto, ¿A qué es tu amor? Sigo corriendo, Sigo luchando, Sigo corriendo, ¿A qué es tu amor?